Cancha 2 en Roca Sacando Lea Calabrese contra Fede Ruiz Ya no se hizo el primero Lea, ya estamos en este segundo Los golpes que tiene Lea Denotan que ya está Para comerse también La quinta categoría Un jugador que ha ido creciendo durante el año de una manera impresionante Tomás Tomás Se la dejó el La pifia de Fede Se le atreva el ojo del viento para acá Ayuda el viento Fede Aquí viene por la fe Se la dejó servida Fede Y se la devoró Y voles Uy, la golea de Fede En cualquier lado La pifia de Fede Tienen la� up Tienen la pifia que quince Vamos a dejar Uy como le pico Si, larga Igual es de vuelta Informado de la cancha 2 de roto para circuito tenis Felipe Gones